¿Qué es la feria que aporta al sector audiovisual en España? Consideramos que es la feria que aporta al sector audiovisual en España un punto de encuentro donde todos los profesionales del sector, por un lado, permiten conectarse entre ellos personalmente y además tener la posibilidad de ver qué está ocurriendo en el sector y cuáles son las tecnologías que están evolucionando. Beat Broadcast es una feria muy importante para nosotros, es la consolidación dentro del mercado español y es crucial estar aquí cada dos años para mostrar nuestras novedades, lanzamientos de productos y evoluciones de nuestros productos que tenemos año tras año.